Te vas a morir mis asila intentados Cierro aquí, meto esto aquí Oh por dios Ok, lo dejo ahí Dejaré que esta cosa está aquí calentándose Ok, ya pasaron 7 minutos Ay cabrón Calentamos café Y calentamos el delicioso pollo para burrito Si no te vienes dormiendo en 4 días De la manera correcta Agua Nada más burrito